La verdad es que en nuestro país no sé si es que estamos en una etapa de reajuste, de irnos acomodando, pero cosas están pasando. Así como dije el viernes que la justicia se mantiene cerrada prácticamente porque no está tal facilidad para accesar. Tenemos todavía la virtualidad, aunque se están proyectando virtuales y aunque se están proyectando presenciales. Pero aquí todo es una dificultad. Y yo espero que en los próximos días veamos una justicia verdaderamente abierta, donde el usuario, como dije antes, no es al abogado que se le abre, es al usuario, al que tiene una dificultad. El abogado se busca después que surge la dificultad, una persona lo contrata, pero para que esa persona vaya y tenga acceso a la justicia, se le hace cuesta arriba. Estamos esperando hace ya 15, 20 días simplemente para designación de sala. No sé por qué. Miren, en otro orden, 15 o 20 días, incluso hay sí, hay abogados que tienen... Que la están designando... ¿Rápido? No, no, en bola de humo. En bola de humo. Nosotros tenemos esperando dos meses. Dos meses. Entonces, esas cosas, y el constitucional ya dio su parecer. Y de hecho, el colegio de abogados había sometido, y que ya tiene un sometimiento directo al presidente de la Suprema, quien es el innovador de todo este proyecto 2024, que hablaba ya de la virtualidad. Y le encajó perfectamente como anillo al dedo, porque aquello pasó en noviembre pasado y se implementó en marzo la virtualidad a raíz de esto. Entonces, fíjense en una cosa. Hay un aspecto que yo quiero tratar, y lo voy a... Inicia hoy, porque lo voy a traer con frecuencia. Y es hablar de la seguridad social. La ley 87. No me dio tiempo mandársela al chamo, o déjeme ver si lo puedo mandar en estos momentos, para que se coloque y la gente sepa de qué estoy hablando. La ley 87, que 0-1, que trata como condición o se establece que la presente ley tiene por objeto establecer los competencias de la... Perdón. De la seguridad social. Un momentico. Aquí sí está. Le hago a este hombre que está abogando. La presente ley, por favor, tiene por objeto aquí, me está cayendo atrás, establecer el sistema dominicano de seguro social, en el marco de la Constitución de la República, para regularla... Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De agua. No voy a poder. ¿Por qué le agua? Sí. Vamos a ver un momentito. Se le ha resecado la garganta. La muna. Sí. Se recupera, ¿verdad? De su situación. Cuidado si fue el COVID. No, no. Es una COVID. Eso es un boicot que te han hecho lo de la seguridad social. Sí. Las AFP y compañeras. Sí, porque de ella se trata. Sí. No voy a poder. No va a poder en este momento. Vamos a la pausa y regresamos en breve. De mañana. Tu salud es nuestra salud. Dale cada día bienestar a tu cuerpo y mente, cuidando tu sistema inmunológico. En Golf Gym y Golf Gym Express te ofrecemos una gran variedad de máquinas de última generación certificadas. Prueba nuestra Leg Cool de TecnoGym que te ayuda a conseguir el hamstring y durante el recorrido trabaja indirectamente el glúteo y cuádriceps. También, Leg Extension, máquina primordial a la hora de tu entrenamiento para fortalecer y tonificar tus quadriceps. Además, disfruta de nuestros nuevos entrenamientos funcionales al aire libre, incluidos totalmente en tu membresía, impartidos por instructores certificados y calificados en diferentes disciplinas. ¡Inscríbete ya! Yo no invento. Yo entreno en Golf Gym. Estación de combustible Texaco-Zenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Zenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Zenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. En noviembre, los precios van a caer. Sin aguentreo, sin corre-corre. Hasta 45% de descuento en muebles importados, televisores, estufas, neveras y lavadoras desde 5,995. El Black Friday. Todo noviembre en todas nuestras tiendas. N.Y.R. Comercial, donde todos califican. La escasez de agua y el desecho de las residuales tienen solución en Pozo Tubular y Filtrantes Yoyo. En la calle Duarte 159, con teléfono 809-776-0281-809-244-3232. En San Francisco de Macorís. Pozo Tubular y Filtrantes. Yoyo. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. De mañana. Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Vamos a continuar escuchando a nuestro compañero Francis Rodríguez. Adelante. Bien. Bien, gracias y la verdad que un imprevisto, gracias a Dios, estamos repuestos. Decía que la seguridad social se implementa con el objetivo de que en el marco de la Constitución de la República para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos. En lo concerniente al financiamiento para la protección a la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía, por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, el sistema dominicano de seguro social o de seguridad social comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social a los recursos físicos humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. Lo primero es que el que preside este Consejo de la Seguridad Social tiene 19 años en el puesto. Es bien parecido al régimen gubernamental que tenemos. Y tenemos que producto de la pandemia, suponemos que todos fuimos a un encierro, a una cuarentena y prácticamente nadie podía ir a los hospitales. y el artículo 130 establece que de esa inversión o de eso que se maneja como para gastos de medicina o medicamento, el afiliado tiene exento un 70% y el afiliado paga un 30%. Ahora, nosotros preguntamos que las ARS todas establecen ocho mil pesos y que para tú tener una cobertura mayor que no es acumulable, que no es que a ti con este año que tú no lo usaste, ¿a bolsillo de quién se van esas? Porque de lo menos que tuvo en el avance que dio la Seguridad Social por unos acumulados que tenía para usarse en la pandemia, se destinaron dos mil millones de pesos, en la cual ninguno de nosotros lo usó y han ganado alrededor las AFP de tres mil millones de pesos. Y hay una cartera que no se ha podido usar porque el que no estaba cotizando al momento de su deceso porque estaba la pandemia, entonces no tiene derecho los supervivientes, los familiares a accesar a lo que su familiar en alguna forma le había dejado como herencia, quizás sea lo único que pueda recibir. Tienen un plazo para reclamarlo y si pasó ese plazo... Se quedan en el sistema financiero dominicano y se los reparten como botín. ¿Cuántos cientos de millones se habrán quedado ahí? Eso no puede seguir así. Y se ha propuesto en la Cámara de Diputados, con muy acertada oportunidad, su evaluación, su análisis y su posterior reforma. Tenemos que pedir que se nos proteja el dinero de todos los trabajadores, de todo lo que aportamos al tren económico de la República. Si seguimos dejando que se nos manejen esos fondos en la forma que lo estamos haciendo, tarde o temprano podríamos tener un estado de calamidad por la cantidad de millones de pesos que son del pueblo dominicano, de los trabajadores del pueblo dominicano. Y el sistema lo está manejando a sus anchas sin que haya una regulación real. Nosotros esperamos que resuelvan el acceso a quienes han perdido familiares, que han dejado sus fondos como supervivientes puedan recibirlo. Y seguiremos hablando de esto, porque lo que tenemos también es que no tenemos quien nos defienda. Y los órganos que se supone son los que deben de intervenir para regular eso, se convierten en cómplices, porque es mucho dinero lo que se está jugando ahí. Espero que se me entienda y que sea propicia la ocasión para que revisemos la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana y que todas esas ventajas que tienen quienes operan sean verdaderamente aprovecho y salvaguarda de nuestros intereses como usuarios. El otro día a mí me llamó poderosamente la atención que una diferencia de una consulta son dos mil pesos. Prácticamente tú la tienes que pagar. ¿Cuánto le cobrarán entonces al sistema por mi consulta, que aparte de ir dos mil pesos? Y donde está la mayor desigualdad es en el fondo que se tiene para comprar medicamentos. Nos están robando prácticamente. En otro orden, tenemos que próximamente también tendremos que definir quiénes van a ocupar la Cámara de Cuentas. ¿Qué sería? La imagen que mandé en principio, a ver si la tienen por ahí, sobre la ley. Mientras tanto, la voy a poner aquí. La Cámara de Cuentas, la presente ley es la 10, ley 10, sobre Cámara de Cuentas. Tiene por objeto establecer, distribución y competencia de la Cámara de Cuentas, instituir el sistema nacional de control y auditorías, armonizar las normas legales relativas al citado sistema, identificar las instituciones responsables de aplicarlas y jerarquizar su autoridad, facilitar la condicionalidad interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente y eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas. En resumida cuenta, a raíz de que se crean en la República Dominicana la Cámara de Cuentas, se presume que como su nombre lo dice, es establecer cuentas claras por quienes administran lo público, el dinero de lo público, y ha de estar compuesta por hombres y mujeres que estén comprometidos con la transparencia, con la eficacia del artículo 138 que establece la Constitución y que proscribe a la vez la corrupción. A todo esto, es importante que nosotros pongamos atención que así como hemos ido constitucionalizando el país, la gente ha ido apreciando que hay un derecho constitucional, que hay unos derechos fundamentales, que se encuentran en la Constitución y que recientemente ha celebrado ha celebrado 176 años de existencia. De esa misma manera, de esa misma manera, nosotros tenemos que abocarnos a tener una Cámara de Cuentas que sea totalmente distinta a la que actualmente existe. Y nos satisface mucho que hayan personas como los Franco Macorizano, ya tenemos a Dolores en la Junta Central Electoral y tenemos a Ramón Antigua que se postula y que aspira a una posición en la Cámara de Cuentas. Su hoja de vida es conocida, comunicador, abogado, un emprendedor. Actualmente es el director del Catastro Municipal como un aporte de su capacidad de gestión a la municipalidad y sobre todo a la gestión de Siquio ONG de la Rosa. Y espero y sé que está haciendo un buen trabajo porque se requiere de un conocedor de la administración. Entonces, Ramón Antigua sería nuestro candidato desde San Francisco de Macoriz y yo decía antes ¿por qué no han podido inteligir un plan que como Santiago ha diseñado su plan de desarrollo y le ha indicado a los gobiernos cuáles son sus pretensiones y le ha indicado cuáles son la gente que quiere tener al frente de una u otra institución al punto que tiene la vicepresidenta de la República? Teníamos aquí al general Ten. Ellos lo solicitaron para que volviera a Santiago porque hay una comunidad empresarial dirigencial que ha inteligido el plan de desarrollo que es lo que aspiramos teniendo nosotros un consejo de desarrollo en San Francisco de Macoriz donde las universidades tienen a bien de representar el sentir de esta población y aunar esfuerzo para que nosotros proyectemos hacia esos puestos importantes a personas que como Ramón Antigua merecen ser visto visibilizado nuestro apoyo nuestros augurios y esperamos que tengamos participación como Franco Macorizano en la representación hacia la Cámara de Cuentas bien gracias muchas gracias gracias Francis Rodríguez vámonos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos adelante miren Yanira Sosa de la provincia de Duarte dice buenos días tanto que hablaron del PLD y lo están haciendo peor se refiere al comentario que hicimos ahorita con relación al nepotismo en el PRM Alberto Tavera desde Ron Island Estados Unidos dice deben darle los puestos a nuevos y emprendedores jóvenes en la política dominicana dice Alberto Dania nos saluda dice buenos días y el número que termina en 3838 pues borró su mensaje escríbanos de nuevo adelante Amado bien hay una llamada telefónica buenos días buenos días para todos como está como está doctor Yanira Yanira está encendido Yanira doctor un abrazo como te va mi hijo todo bien gracias a Dios aquí viendo las cosas